Parece que esta chica sí confió a ciegas en el que era su pareja. En un momento determinado, se conocen cuando ella tiene 17 años, es lo que he podido averiguar, de amigos cercanos a la pareja. Ella había perdido a su padre en un accidente de aviación comercial. La madre decide ir a vivir fuera del país, igual su único hermano. Ella se queda sola, conoce al Morsi, se aferra al Morsi, crece con el Morsi, viaja con el Morsi y deciden poner rutina café. Ella es la idea de hacer el café porque todas las personas que la conocen hablan de que ella tiene una visión empresarial bastante arraigada, que es una buena negociante. De hecho, ha tenido muchas marcas. La gente que la conoce online, en sus redes sociales, sabe que ha vendido hasta medias, porque ella vende todo, hace todo, parece que le gusta, tiene una marca de ropa también, Atelina. Y me dicen que la inversión, y esto es de una fuente muy bien informada, que lo que ella invierte, porque ellos hacen una empresa juntos, donde cada uno pone 35 mil soles, pero en la inversión para poner, hacer los tres rutina café, ella invierte de su dinero un millón 600 mil soles, de los cuales los da como préstamo a la empresa y de los cuales no ha recuperado nada absolutamente de su inversión, nada, ni con intereses, ni sin intereses. Entonces, ella le ha pedido a él que, bueno, que en todo caso, pues, que le dé una cantidad mensual, porque le corresponde como socia. Pero, hasta el momento, él se ha negado, porque tiene inscrito el nombre, o sea, la marca a su nombre. Él es el gerente general de todas las empresas que ellos formaron. Y, como tal, depende de él, o sea, inhibirse de seguir en el cargo o de seguir. Pero, ahí, eso habla, que esta es una persona, en mi opinión, no tan decente. Porque una persona decente, respeta que la otra te diera de su propio capital para que tú hagas un negocio, tanta cantidad de dinero, que lo promocionara en sus redes sociales, porque al Morcín nadie lo conocía, la conocida era ella. Entonces, luego agarras y le dices, bueno, te voy a hacer, este es un negocio de los dos, y es tu plata la que tú invertiste, yo no invertí ni un sol, entonces, toma, te voy a dar mensual. O mejor, a la hora de separarse, mira, te voy a comprar tu parte, y como nos llevamos tan bien, te la voy a pagar en cómodas cuotas mensuales durante cuatro años, tres años. Pero él dice, no, que se ha puesto un sueldo, según lo que me han informado, de 40 mil soles mensuales por el derecho de la marca que es suya, y luego se paga más 15 mil soles de sueldo. Entonces, le dice a ella, no hay plata, porque el resto está para pagar proveedores, empleados y otras cosas más. Entonces, no hay plata, es una empresa que no da, eso no se hace. ¿Qué persona decente lo hace? No, eso está mal, eso habla pésimo de un hombre como el Morsi, lo deja como un arribista, lo dejaría él, a mí me parece, como una especie de gente aprovechadora de las circunstancias de una mujer que fue alguien que lo amó, que estuvo a su lado, que incluso que cuando salieron las imágenes de esa infidelidad, que fueron antes incluso de su boda, porque fue en su luna de miel, ellos siguieron para adelante, se casaron, ella perdonó, disculpó, y miren ustedes, después, él es como que la víctima, porque él ahora aparece en sus redes sociales promocionando, yo trabajo, yo vengo acá a tantas horas de la mañana, trabajo hasta las 9 de la noche, y claro, pero deberías de, a tu socia mayoritaria, a quien te dio la plata para poner ese negocio, lo más digno es que se lo devuelvas, que le devuelvas la plata, que le devuelvas algo de lo que ella te dio a ti.